Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¡Ándale! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al contemplar Lo que quedó De alguien que te amó Con sinceridad Yo solamente para ti Fui la diversión De tu vanidad Y ya cansado de llorar Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros brazos Para ver Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Y ya cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Me fui muy lejos Me fui muy lejos Para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros brazos Busqué otros brazos Para ver Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Y ya cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di El fuego que enloquece De tus manos Que grabado se quedó En mi corazón Hoy quisiera Que estuvieras aquí Tus manos En mis sueños Me siguen amando Reviviendo Momentos pasados Y parece Que vienes a mí Tus manos Tienen algo Que no se me olvida Que me hace Que siga guardando El amor Que contigo viví Después De probar El sabor De tus besos Y saber Que hoy te encuentras Tan lejos